Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Yasi. Yasi, ¿de dónde eres? Soy de Irán, Teherán, y también yo vivo en Londres. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo estudias en Nueva Lengua, Medellín? Hace tres semanas ahora y antes estaba en Nueva Lengua en 2022 por una semana más. Muy bien, Yasi. Y cuéntanos, ¿por qué te gusta Nueva Lengua? Hay muchas razones para esta pregunta, pero la primera razón es que Nueva Lengua es una escuela que es una real inmersión que me experiencia aquí. Y también después clases de gramático, de conversación, todos, las profesoras de Nueva Lengua hacen muchos planes de cultura y similares para ver Medellín y la cultura de Medellín. También para practicar más español en diferentes maneras después de clases. ¿Por qué recomiendas Nueva Lengua, Medellín? Oh, I have many reasons for this question. I think the main reason is because I've been to many schools in South America. And Nueva Lengua is one of the only schools that I experience real immersion from the moment I've entered the school. You know, people accepted me with a big hug, but the entire time the discussions were in Spanish. And every time I tried to speak in English, they responded to me with a big smile, but in Spanish. And that pushed me to try and find a way to express myself in Spanish the entire time. Muy bien, Yassi. Por favor, regálanos un saludo a todos en Persa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.